América Latina continúa con la búsqueda de una nueva voz. Diez participantes intentan alcanzar un sueño. Anoche los escuchaste cantar. Hoy sabremos quiénes son los tres preferidos por la audiencia. Un continente, una voz. Hola Latinoamérica, buenas noches. Yo soy Erika de la Vega. Hola amigos, yo soy Monchi Balestra. Y hoy estamos acá para conocer a esos nuevos tres finalistas que ustedes eligieron desde sus casas para que se unan también con los que quedaron del workshop pasado, que fueron Mayré, ahí los tenemos, Gabriel y Lilia. Y esos están relajaditos porque ya quedaron, porque ya van a pasar al gran concierto que vamos a hacer, pero estos que están acá estos días están jugando quizás la noche más importante de sus vidas y hoy sabemos el veredicto. Y como sabemos que hay mucha tensión, hay muchos nervios, porque tenemos preparada una gran sorpresa para relajarnos, para que se inspiren, para alentarlos. Y sin más ni más, con nosotros está acá, Julieta Venegas. Bienvenida, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches, Julieta. Qué bueno tenerte acá. Y además aprovechar en nombre de los participantes, eres una estrella de la canción, tienes una carrera muy, muy exitosa. ¿Cómo se vive eso? Pues yo estoy como feliz, agradecida de poder hacer lo que me gusta y lo que sé hacer y toda mi vida lo he dedicado a la música y es genial. Es genial, además se disfruta cuando uno hace lo que le gusta. Imaginate que sos un referente para la mayoría de los chicos, y más para ellos que pretenden ser, que son músicos y pretenden ser ídolos de Latinoamérica, ¿no? No, pues qué lindo ser un referente. Vamos a darle chance, no sé si alguien quiere hacerle una pregunta para aprovechar la presencia, Isa. Avanti, Isa. Qué raro, Isa. Me gustaría saber, bueno, tu carrera ha sido muy larga y ha tenido diferentes etapas. Quisiera saber si has disfrutado en especial alguna de esas etapas. Pues todas las etapas han... Yo creo que lo lindo de poder dedicarse a la música es realmente todas las etapas, ¿no? El hacer una carrera, el hacer ver como poco a poco cómo las cosas evolucionan. Y sí, cuando salió, sí, mi disco anterior fue un disco que me abrió muchas puertas y yo venía de ir buscando lo que yo quería y cómo lo quería decir y fue muy lindo que me sucediera en ese momento que lo podía apreciar, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Denis? Hola, Julieta. ¿Cómo fue el día que te dijeron, Julieta, queremos grabarte un disco? Bueno, este... Fue algo que se dio como en un momento así... La verdad no sé cómo me sentí en ese momento. Creo que estaba más que nada sorprendida, un poco en shock. Pero es una sensación que creo que no he perdido nunca de sorprenderme de cómo las cosas pasan, ¿no? Y pasan cuando uno no las espera y cuando tienen que pasar, además. Nos vamos a aprovechar un poquitito más de vos. Te vamos a pedir si nos regalás una canción. Claro, tienes el acordeón ya listo, preparado. Están los músicos también aquí. Sí, señor. Queridos amigos de Latin American Idol, para ustedes en exclusiva un regalito de mucho talento. Julieta Venegas aquí en los estudios. Gracias. Gracias. ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo, que estoy a un lado, desaparezco para ti. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque es probable que lo merezco, pero no lo quiero. Por eso me voy, qué lástima, pero adiós, me despido de ti. Y me voy, qué lástima, pero adiós, me despido de ti. Porque sé que me espera algo mejor, alguien que sepa darme amor. De ese que endulce la celia, sé que salga el sol. Yo que pensé, nunca me iría de ti, que es amor del bueno de toda la vida, pero hoy entendí que no hay suficiente para los dos. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque es probable que lo merezco, pero no lo quiero. Por eso me voy, qué lástima, pero adiós, me despido de ti. Me voy, qué lástima, pero adiós, me despido de ti. Me voy, qué lástima, pero adiós, me despido de ti. Me voy, qué lástima, pero adiós, me despido de ti. Me voy, qué lástima, pero adiós, me despido de ti. Me voy. Julieta Venegas. Ganadora de un Grammy Latino, nominada a los Grammys Anglo. Un honor tenerte acá con nosotros, compartir esta actuación, esta canción tuya, este talento que traes. Y bueno, vamos a bajar entonces los nervios y prepararnos para las predicciones en la próxima parte. En la próxima parte tenemos las predicciones y además sabremos quiénes son los tres que se van a quedar de estos diez finalistas que la están pasando con mucho nervio. Gracias, Julieta, felicitaciones por los Grammys. Estos y los que van a venir y por todos los discos que nos regalás. Muchísimas gracias. Ya volvemos, esto es Latin American Idol. Continuamos en Latin American Idol, los sueños y las ilusiones de estos diez chicos que están aquí desde anoche, que está en sus manos el futuro de ellos. Así es, ¿qué tal Monchi? Antes que nada, si recordamos un poquito de lo que pasó anoche. Cuando mires mi retrato La voz fantástica, la interpretación totalmente, suéltate un poco más con el cuerpo. No hay nada más difícil que vivir sin ti No te creí hoy, no te creí lo que estabas cantando. Te recordarás las tardes de invierno por Madrid Eres un conjunto de verdad que para mí es lo más importante, lo tienes todo. Te considero uno de los mejores cantantes que hay aquí. Si tú no estás aquí, no sé... O sea, yo no entiendo cómo es posible que desafines a estas alturas. Quiero que estés conmigo... Yo te sentí, Quintaro, te sentí. Nada de esto fue un error... Yo creo que fue un error la canción. Y escogiste un tema que es difícil. O sea, no entiendo qué ha pasado hoy con los temas. Ya no soy la de ese cuerpo extraño, ahora siento el corazón. Me ganaste 100%. Me encantó. Dime cómo es de vivir sin tu cariño. Creo que tienes gran presencia escénica y extremadamente importante. Creo que eres uno de los mejores intérpretes que hay en el grupo. Qué bueno que te digan que sos uno de los mejores intérpretes. Qué difícil cuando te dicen... Esa no era la canción. O cuando te dicen... Tienes ángel, papá. Ahora, ¿se les hace difícil a quién lo dice? ¿Todo secada, por ejemplo? Sí, claro, vamos a preguntarle. Súper difícil. Bueno, predicciones de esta semana yo creo que para mí fue imposible. Pero nada. No nos vaya a decir las predicciones todavía. Se lo vamos a pedir. Pásenlo haciendo la tarea o se lo vamos a pedir. Y Eli, ¿cómo es para vos? ¿Cómo es para vos este segundo workshop? ¿Cómo lo estás viviendo? Es muy diferente al primero. Todos son diferentes. Pero el punto común aquí es que todos cantan espectaculares. Todos son unos grandes artistas. Los 30 son increíbles todos. Hola, Gustavo. Hola, ¿cómo estás? Cuéntame esa cara. ¿Qué quiere decir esa cara? Mira, como habréis notado durante el programa, he sido un poco más exigente en la parte del look, en la parte de imagen, en la parte del artista completo. Quiero realmente felicitar a mis compañeros, a él y a John, porque la pureza que ellos han buscado en la voz de estos chicos, en todo lo que he visto hasta ahora, está ahí. O sea, le hemos dado a América Latina unos grandes cantantes. Os quiero felicitar porque habéis sido muy protectores de eso. Todos ellos muy buenos. Son muy buenos guías. Sí, sí, sí. Pero ayer sí hubo... Nos pareció que estuvieron un poco severos. Yo no sé... Edgardo, por ejemplo. ¿Cómo sentiste el jurado ayer? Severos, estuvieron bien, estuvieron atinados. Bueno, a ti te dijeron cosas maravillosas. A ver. Mira, la verdad que lo sentí como siempre. Ellos hacen lo más sincero posible y muy asertivo, pero siempre buscan la manera de sacarle la forma productiva de echarnos, también ayudarnos con estímulo. Dicen cosas a veces, ¿cierto? O sea... Edgardo, no entendimos nada de lo que dijiste. O sea, que están nerviosos. Entendemos los nerviosos. Están nerviosos, está bien, es lógico. No tienes que decir... Blah, blah, blah. Ni te preocupes. Claro, le voy a preguntar a alguien que parece tranquilo, pero no sé cómo estará a Gustavo, porque Gustavo parece tranquilo. Yo te voy a hacer preguntas, vamos a decir sí, no, y lo más rápido que puedas. ¿Comiste? Demasiado. ¿Dormiste? Poco. ¿Fuiste muchas veces al baño? Siempre. ¿Te tenés fe? Sí. Eso. Eso es lo importante. Oscar, ¿cómo te sentiste? Con sueño. Ah, estás con sueño. Estoy con sueño. Estamos la mayoría sin dormir, ¿no? Sí, todo. Y sí. Y no por los nervios. Claro, por los nervios, ¿no? Porque estuvieron pachangueando, porque no es el momento, ¿no? Ah, esperaban, inclusive esperaban dormir. No, chicos, no. Qué vas. Bueno. Hay mucho juego. Todo puede cambiar. Es la vida que te cambia profesionalmente. Total. Pero bueno, vamos a ver ese sondeo, esa corazonada. Vamos a ver cómo van las predicciones esta semana. Ahora sí, John. Wow. Esta semana traté de pensar con América Latina. Ajá. Y creo que Andrea, Oscar y Quintaro es lo que América Latina va a escoger. Muy bien. Por ahí, vamos a ver, vamos a ver si se da o no se da. En minutos nada más. Eso es bien difícil, porque tú no puedes predecir, ¿no? Yo tengo muchos favoritos. De hecho, todos son mis favoritos, de verdad. Unos lo hicieron mejor que otros, pero la cosa está ahí. Son buenos todos. Yo tengo mis predicciones de qué es lo que Latinoamérica va a decir acerca de esto. Yo creo que la gente de Latinoamérica va a votar por Andrea primero. ¿Otra vez? Por Gustavo, en segundo, y por Hanna. Ok, vamos a ver el gurú de la semana pasada. El gurú de la semana pasada. La semana pasada era para preguntarle todo. A ver cómo estás esta semana, Gustavo. A ver. Concentración. Las vibraciones de América Latina Música. Andrea. Ok. Isa. Y Hanna. Andrea, Isa y Hanna. Andrea, te nombraron los tres. Sí, coincidencia. Los tres. Te vamos a preguntar qué sentís, sos de jurado, sos como la favorita. Unánime. Ay, no sé, siento que el corazón me está latiendo de nuevo. Claro, claro, claro. Muchos nervios. Muchísimas gracias. Gracias por confiar. Yo quiero dar muchísimo más y ojalá que América Latina me dé la posibilidad, esta vez, de poder seguir participando. Hanna, también fuiste una de las más nombradas. Dos de ellos, John y Elizabeth, te nombraron. ¿Qué se siente? ¿Coincides con Andrea? Sí, bueno, es que ahorita cualquier cosa puede pasar. En verdad que sí, decían cualquiera de los nombres. Yo no me iba a sentir mal porque ya estar aquí... Yo cuando entré a la casa donde nos estábamos quedando y vi quiénes eran mis compañeros, yo dije, está fuerte. Bueno, señores, sí, está fuerte. Esperemos que no haya sido tan fuerte para América Latina porque tú decides. Ya las líneas están cerradas. Ya está, ya se decidió. Solamente falta saber el resultado, así que en minutos nada más. Todos estamos muy nerviosos, todos estamos muy ansiosos. Queremos saber quiénes son los tres que pasan a la próxima ronda a los conciertos. Amigos, esto es Latin American Idol. Ya volvemos. Ok, y ahora sí, el momento más esperado en Latin American Idol. Están muertos de miedo. Imagínense sus sueños, los sueños de sus familiares que están ahí detrás de la pantalla. Vaya a saber qué lugares del continente, ¿no? En qué pueblos, en qué ciudades. Aquí están, llegó el momento. Solamente tres de ellos pueden seguir peleando este sueño de ser el primer ídolo de Latinoamérica en la canción. Aquí los tengo, Monchi. ¡Qué momento, amigos! Muy bien. ¿Ustedes preparados? Monchi. Y yo los veo, levantan el hombro y dicen, acá estamos. Suerte a todos. Dieciséis horas tuvo Latinoamérica para apoyar solo a tres. Voy a nombrar a los más votados. Suerte a todos. La audiencia de Latin American Idol decidió que como finalista de este segundo workshop, el tercer lugar es para... Andrea. Y puedo decir que el jurado no se equivocó. El jurado te nombró tres veces. Muy bien el jurado. Bienvenida. Y aquí está. Bienvenida a los conciertos. Qué grande. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a toda Latinoamérica. Realmente... No te sale la voz. No. Pero bueno. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo quiero darles lo mejor de mí. Gracias por darme la oportunidad de poder hacerlo. Bueno, ahora voy a empezar a prepararme y a entrenar. Andrea como tercera finalista. Seguimos. Dos más. Seguimos. El segundo lugar. De las votaciones. Es para... Denise. Además, nadie te nombró, Denise. Esto es una sorpresa completa. Ninguno de los miembros del jurado te nombró y ha sido el segundo que ha recibido mayor apoyo de toda Latinoamérica. Nada fue un error. Bueno, vieron que esto... Al fin y al cabo ahora como le decíamos, ustedes deciden, ustedes eligen. ¿Cómo estás? Maestro, maestro. Bueno, viste, ¿la sentías o no la sentías? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese segundo? Estaba muy relajado porque suponía que el error iba a transmitirse a toda Latinoamérica y iban a decirme, bueno, Denise, el año que viene será tu oportunidad. Anoche fue muy difícil lidiar entre sí quedo, no quedo, sí quedo, no quedo. La verdad es que no dormí porque fue como decir, bueno, Denise, la próxima vez tenés que pensarlo un poquito mejor antes de elegir una canción. Pero bueno, muchísimas gracias a todos realmente, o sea, le juro por Dios de la Virgen que es increíble esto. Muchas gracias. Felicidades, Denise, felicidades. Maestro. Muy bien, Denise. Y sí, y sí, el momento ha llegado. Erika, es todo tuyo. Uno solo queda, es decir, el que recibió más apoyo de toda América Latina. El primer finalista, el más votado por la audiencia, es... ¿Isa? Isa ha sido la que ha recibido el mayor apoyo de Latinoamérica en 16 horas. Logró ser la primera finalista que se une a sus compañeros, Andrea. ¿Dennis? Felicidades, Isa. Isa, bienvenida a los conciertos de Latinoamérica en Algon. Bien, bien. ¿Te esperabas esto o no? ¿Lo sentías? Una cosa era la corazonada y otra lo que estaba vibrando, lo que estaba pasando. No, estaba muy nerviosa y pensaba que todos teníamos oportunidad y que de repente podía haber muchas sorpresas, entonces no sabía. Igual, gracias. Gracias a mi familia, a mis amigos que estuvieron pendientes y a toda la gente de Latinoamérica que estuvo votando por mí. Gracias. Ahora, les voy a decir una cosa. Isa, yo creo que ha sido una de las participantes más nerviosas que han pasado por acá. Increíble. ¿Cuántas veces en el transcurso del día te vimos ir y venir del baño? Mira, fui mil veces, me tocó que me pusieran una inyección para dejar las náuseas. Fui diez veces al baño, lloré diez veces, me quité el maquillaje, fue terrible. Pero estás acá. Sí, señor. Y ellos tres son los nuevos finalistas de Latin American Idol, donde se van a juntar con Lilia, Mayré y Gabriel. Pronto los veremos a estos seis finalistas en los conciertos de Latin American Idol. Ahí se sumaron las seis caritas, pero todavía queda una oportunidad para los chicos que están ahí sufriendo. Chicos, ustedes saben que vamos a tener un programa especial después del último workshop, que se va a llamar La Última Oportunidad. Estamos rescatando dos participantes de cada workshop, que obviamente va a quedar uno solo en ese programa especial. Voy a Elizabeth, te voy a preguntar, Elizabeth, a qué personas, qué participantes, cuáles dos rescatamos hoy. Bueno, quiero decirles que eso fue muy difícil, fue mucho más difícil que la semana pasada. Se lo voy a decir ahora, ¿sí? Por favor. El primer... Bueno, rescatamos en primer lugar a Edgardo. ¡Edgardo! Sigue el camino, Edgardo, tiene una posibilidad más de ser un ídolo latinoamericano, el último que rescatamos hoy. Sé que es difícil, de verdad sé que es difícil, sé que queda, se baja, se tiene que bajar de este sueño, por lo menos, entonces no es un momento fácil para nadie. Pero te pido, por favor, que me lo digas. Les quiero decir que esto es solamente un paso. Todos son espectaculares y todos son ganadores, totalmente. Un aplauso, muchachos. Un aplauso a Elizabeth. De todo corazón. Falta un solo nombre, Elizabeth. Y la otra persona que se queda con nosotros... es Quintaro. ¡Quintaro! ¡Quintaro! ¡Quintaro, también! ¡Qué bien, maestro! Tanto Edgardo como Quintaro se unen a John Paul y a Sergio. Es así. Sí. Bueno, señores, ya lo saben, tres finalistas nuevos tenemos en Latin American Idol, pero la semana que viene es el tercer workshop. Vienen diez nuevos participantes. Y estas son las caritas. Vamos a empezar a verle las caras. A ver. A ver. ¡Quintaro, también! ¡Quintaro! Bueno, esos son los que vienen la semana que viene. Y ustedes tienen que estar preparados para apoyarlos, para decirnos a nosotros quiénes se quedan para los conciertos. Gracias al jurado por sus comentarios, por su presencia, por ser. Sí, sí, y por decidir, ¿no? Porque alguien lo tiene que hacer. Es un trabajo difícil. Así que gracias. Hasta la semana que viene. John, Elizabeth, Gustavo, adiós. Recuerda, sí, tú llamas, tú eliges, tú decides. Un continente latinoamericano, latinoamericano. Así, una voz. Esto es Latin American Idol. Y lo vamos a ver solamente por Sony Entertainment Television. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!